Muy buenos días chicos y chicas de Tercero Básico, espero que estén muy bastante bien allá en casita bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares hoy pues como bien saben estamos en la tercera semana y tenemos nuestro tema número 3 del curso de computación de tecnologías, del aprendizaje y la comunicación el tema del día de hoy pues es el siguiente planifica sus actividades haciendo uso de tablas digitales como bien saben en el curso pues hemos estado trabajando sobre el programa de Excel en si el programa de Excel pues nos puede servir para tanto para lo que es operaciones contables financieras, matemáticas y estadísticas el día de hoy pues vamos a aprender a utilizarlo Excel como en lo que se concierne a lo que es la estadística como bien saben cualquier investigación que se realice sobre algún tema, sobre querer saber sobre algo es indispensable siempre la planeación si dice que la planeación es una acción que nos lleva a la elaboración de un plan por ejemplo si yo les digo que quiero saber sobre algo sobre mi población sobre los alumnos del colegio si no hay kiosco necesito saber sobre varios temas que quisiera saber sobre ellos pues a base de la estadística pues puedo lograrlo a base de mi investigación también así mismo dice a través de ella sobre la planeación se pueden establecer las metas que se desean alcanzar por ejemplo si yo quiero saber si los alumnos se sienten satisfechos con el curso de computación y si les gusta computación o no les gusta computación o preguntas así que yo me puedo hacer y que a base de mi investigación o a base de mi planeación pues yo puedo alcanzar esas metas dice que se alcanzar y los pasos a realizar para llegar a la meta propuesta dice todas las actividades que se realizan deben estar planificadas para el beneficio propio ¿por qué para beneficio? beneficio porque yo no necesito saber algo a la larga pues el beneficiado en la investigación pues puedo hacer yo entonces el proceso de la aplicación de la estadística implica una serie de pasos para realizar el proceso estadístico de una investigación conociendo desde la hipótesis la hipótesis es una pregunta que ustedes se hacen sobre qué quieren saber por ejemplo será que los alumnos del colegio Sinaí Kiosco les gusta el curso de computación entonces desde ahí desde esa duda o pregunta ustedes pueden realizar ya su planeación por ejemplo dice el proceso de aplicación de la estadística aplica una serie de pasos como primer paso tenemos la selección y la determinación de la población o muestra y las características que se desean estudiar dice la selección y determinación de la población ah o sea que tenemos que seleccionar nuestra población a la cual va dirigida esa investigación es como que yo quiero saber si los alumnos del colegio Sinaí Kiosco les gusta el curso de computación que yo imparto o sea que el selección la selección de mi población serían los estudiantes que están ahí dentro del colegio Sinaí no los del Kiosco ya que los del Kiosco pues no me conocen entonces a esa investigación pues ya ya sería una investigación inválida ya que la muestra o la población pues no no concierne con la lo que se quiere saber o muestra las características que se desean estudiar dice si se toma una muestra o sea imagínense si en el colegio Sinaí Kiosco pues hay 12 grados y yo pues no quiero pasarle una encuesta ahorita explico esa pregunta no quiero tomar todos los estudiantes sino que solamente una muestra una muestra del colegio Sinaí Kiosco pues puedo tomar solamente un grado por ejemplo puede ser el grado tercero básico segundo básico o primero básico se debe determinar el tamaño de la misma o sea que se debe saber más o menos un porcentaje de cuánto es el tamaño de la población en este caso pues la cantidad de estudiantes que hay en el colegio Sinaí pues eso sería investigación de cada uno de ellos conocer el tamaño más o menos de la de la misma si tenemos para sacar una muestra tenemos que saber tenemos que saber el tamaño de nuestra población para sacar un muestreo y el tipo de muestreo a realizar o sea cuando realizamos un tipo de muestreo pues tenemos dos tipos de 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 muestreo tenemos la probabilístico y la no probabilístico dice la obtención de datos esa sería la otra puede realizarse mediante la observación directa de los elementos uno dos puede ser la aplicación de encuestas y como tres tenemos la entrevista dice que también se puede realizar la experimentación o sea para obtener los datos por ejemplo si ustedes quieren saber sobre qué alumno les gusta y qué no les gusta se puede usar mediante la observación directa de los elementos por ejemplo si necesidad de preguntarle al alumno pues se nota a legua si usted entra al laboratorio y observa que realmente no pone atención le importa el curso pues prácticamente solo con el simple hecho de la observación ustedes se dan cuenta que el alumno no siente interés en el curso también podemos hacerlo mediante la encuesta la encuesta no es más y nada menos que una simple hoja con varias preguntas que pueden ser preguntas abiertas cerradas o de opciones múltiples por ejemplo le gusta el curso de computación sí qué es lo que más le gusta de computación o qué es lo que no le gusta de computación y preguntas así que se pueden realizar mediante una hoja de una encuesta y lo último tenemos la entrevista la entrevista pues es simple este hecho de que hacer la entrevista a una persona en la calle o en el colegio y hacerle las preguntas correspondientes pueden ser de sí y no y opciones múltiples también pues la realización de experimentos también se puede realizar para la obtención de los datos después de tener los datos viene lo que es la clasificación y aquí es donde ya entra Excel como programa para ya realizar todo esto que sería la clasificación tabulación y organización de los datos por ejemplo yo hago una de mis 10 encuestas con 10 preguntas si la primera pregunta le gusta usted el curso de computación tengo sí o no ah bueno entonces de las 10 encuestas que pasé tengo que ver cuántas personas dijeron sí y cuántas personas dijeron no a esto se le conoce como clasificación y tabulación y organización de los datos los datos deben tratarse considerados anómalos que pueden en un momento dado falsear un análisis de los indicadores estadísticos luego pues al tener todo esto pues toda esta información y tener la clasificación de las preguntas que se realizaron saber cuántos dijeron sí cuántos dijeron no cuántos dijeron saber o nulo porque puede haber entonces viene ya la tercera fase que es ya la la tabulación en el resumen de los datos en tablas y gráficos sabiendo ya cuántas personas dijeron sí y cuántas personas dijeron no pues ya podemos crear lo que son gráficas en excel gráficas estadísticas para la representación de los datos y pues mantener un resumen que en la primera pregunta se les hizo a los estudiantes de ser básicos si les gustaba el curso de computación el 60% pues dijo que sí les gusta y el 40% le dijeron que no les gusta la segunda pregunta era de sobre si el maestro impartía bien su clase y le entendían el 80% dijeron que sí y el 20% que no entonces a eso ya se le conoce como tabulación en el resumen de los datos mediante gráficas ya no mira unos números sino que simplemente ya mira gráficos que representan estos datos obtenidos y por último a base de mis gráficas que yo obtengo me voy a dar cuenta que si el maestro es el malo o si es el alumno que no presta interés a no querer aprender entonces aquí vengo y ya elaboro mis conclusiones a base de mi investigación se debe construir el informe final o sea las conclusiones serían si ustedes vean que el alumno viene según las preguntas que le hicieron se queja mucho que no aprende o porque el maestro tiene que ver en eso entonces en conclusión los alumnos no les gusta computación porque el maestro es muy estricto o que se yo o no enseña bien en el laboratorio entonces eso sería ya una elaboración de conclusiones entonces esta esta investigación pues ya primero tuvieron ustedes la duda por ejemplo será porque es que algunos entran y algunos no y por último a base de su investigación pues ya concluimos con que el maestro pues es parte del problema ¿verdad? según las encuestas porque recuerden que ya son datos estadísticos y las estadísticas pues son casi exactas casi no mienten ¿dónde usan ese tipo de investigación? cuando son las elecciones presidenciales cuando están los censos cuando realizan investigaciones sobre desnutrición educación y todo eso pues acá pues por medio de esos tipos de investigaciones pues se puede dar con algún problema que ustedes se puedan plantear como les digo es un problema que ustedes quisieran saber si ustedes quisieran saber por ejemplo ¿cuántos niños ejemplo? ¿cuántos jóvenes en el colegio Sinaí juegan ese famosísimo Free Fire? ¿una encuesta? ¿sí o no? otro que puedan preguntar ustedes ¿será que la mayoría juega ya hasta las 11 de la noche? pues pueden averiguar ustedes juegan hasta cierta hora a cierta hora sí y luego averiguar cuántas veces juega al día o se conecta pueden por si no también ahí y al final pues acá hay una conclusión de que el alumno pues la mayoría pues un cierto porcentaje de la población pues se entretiene mucho en ese juego y podríamos saber también si a base de eso si es que ¿por qué descuida sus estudios? entonces también se puede hacer en esos tipos recuerden siempre la selección y terminación la obtención de los datos la clasificación y tabulación y la y la tabulación de resumen creando ya las gráficas y por último elaboración de conclusiones a base de la investigación pues ya dar nosotros nuestro dictamen ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando y por qué se da? y por último el informe y pues ahorita pues solo vimos teoría ya que vamos a hacer vamos a realizar una investigación y vamos a realizar todos estos pasos dice ejercicio número 3 para realizar en el folleto o en casa dice escriba 5 ítems de los que les interese saber de la población para la investigación 5 ítems de lo que les interesa saber de la población para la investigación ah bueno yo en el ejemplo les puse que yo quería saber que si por qué los alumnos no les gustaba el curso de computación eso fue el primero que yo puse ahora ustedes pueden poner ustedes acá ah sí voy a investigar por ejemplo en el colegio puede ser también ahí en su familia por qué a mi familia no les gusta tomar coca cola un ejemplo verdad o dentro de el establecimiento educativo por qué algunos alumnos compran podría decir así va compran en la caseta y algunos no podemos realizar ese tipo y aquí pues el tema que ustedes quieran recuerden que es una investigación entonces acá pues ustedes ya vienen y se plantean todo lo que ustedes quieren saber todo lo que ustedes quieren saber y pues así plantearse entonces acá pues van a escribir cinco ítems de lo que ustedes les gustaría saber para realizar todo este informe pueden poner cualquier cosa que ustedes quisieran saber sobre una población específica o sea si es en el colegio Sinaí si es dentro del área de Rata Uleu si es en su municipio su caserío o que se yo pueden usar ese tipo de población para saber y por último tenemos la tarea de zona que es la tarea número tres esta tiene un valor de un punto dice en hojas papel bond con líneas investigue qué es la investigación estadística y cuáles son sus objetivos recuerden es una investigación formal y pues por lo tanto no van a ser poquita información ya que aquí se encuentra demasiado como mínimo unas dos hojas investigan qué es la investigación estadística y cuáles son sus objetivos yo creo que ya caen en lo que les expliqué pues ya sabemos hacia dónde van los objetivos de la investigación estadística entonces bueno chicos hasta aquí la clase del día de hoy nos vemos en el próximo